El gobierno supervisó hoy avances de las medidas ejecutadas en uno de los 10 municipios incluidos en el plan El Salvador Seguro. Para conocer más al respecto, nos enlazamos hasta Cojutepeque con la periodista Raquel Herrera. Raquel, te escuchamos. Jennifer y amigos televidentes, muy buenas tardes. Este día el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en conjunto con las autoridades de la Alcaldía de Cojutepeque, brindaron un balance sobre la ejecución del plan El Salvador Seguro en este municipio. Destacan la reducción de los homicidios y las extorsiones. Escuchemos parte de las declaraciones brindadas. Hay disminución importante de homicidios, hay disminución importante de extorsiones. También estamos trabajando ahora en invertir en el marco del plan educativo para fortalecer la infraestructura educativa. Manteníamos un número de 13, 14 mensuales. Hemos reducido el mes de abril 1, mayo 3, junio 0. Como parte de las nuevas medidas que se vienen dentro de la ejecución del plan El Salvador Seguro, las autoridades de la comuna de Cojutepeque han solicitado al gobierno retirar el penal que se encuentra en esta ciudad para poder así reducir los índices de delitos que salen desde las cárceles. Entonces, escuchemos qué es lo que dijeron las autoridades respecto a este tema. Dentro de la ciudad ellos lo saben, lo hemos pedido. Este es un mal que tiene tantos años, pero que sí es necesario. El penal no puede estar aquí dentro de la ciudad. ¿Influye la ubicación del penal en el cometimiento de ilícitos para el departamento y para el municipio? Influye demasiado. De hecho, como el penal es de la alcaldía, ¿verdad? Es una propiedad de la alcaldía. Ellos tienen sus conductos, tienen los túneles para pasar, porque, claro, es una ciudad hermética en ese sentido. Aquí hay construcciones de penales desde hace rato. Estas construcciones de penales hay que modificar. Nosotros estamos en un plan serio con los penales, incluso con la misma infraestructura. Usted tiene que tener adecuadas las condiciones para eso, pero no lo puede hacer de la noche a la mañana. Esa es una inversión muy grande. Y nosotros no tenemos dinero. Que nos suelten dinero. Si no nos aprueban los 1.200 millones que estamos solicitando, ¿para qué creen que son? Para todas estas cosas. La ejecución del plan en Salvador Seguro en Cojutepec que inició en febrero de este año. Hasta la fecha se han invertido más de 200 mil dólares solo en este municipio. Con esta información retorno a los estudios contigo. Jennifer, muy buenas tardes.